Hola, soy Álex López y a nombre del Club Anosestocanarias te invito a participar en la recogida de alimentos no perecederos que realizaremos este sábado coincidiendo con el partido frente a UCAM Murcia. Yo ya he realizado mi aportación, esperamos contar con tu solidaridad para ayudar a los más desfavorecidos a través de la cofradía de Santo Domingo de Guzmán de la Laguna. ¡Anímate! ¡Gracias!